Seguimos en Buen Día, Buen Día para todos ustedes. Buen día, Gaby, de nuevo. Buen día, buen día. Y recuerden que estamos en vivo, así que pueden dejarnos sus mensajes en la cuenta de Facebook del diario La Gaceta, donde está nuestra transmisión en vivo, y también en YouTube, que vamos a estar leyéndolos a todos los que sean posibles. Bueno, vamos a dedicar un tiempo considerable a tratar de darles más detalles de los que ya venimos ofreciéndoles sobre este bono que anunció el Gobierno Nacional para asalariados, para empleados del sector privado y también para empleados del sector público nacional. Aclaramos, reiteramos. Empleados públicos de la Nación, de la Nación, y que trajo, además de que ya es compleja su instrumentación, porque en un principio no alcanzaría a todos los trabajadores del sector privado, también hay otras cuestiones, como por ejemplo, que es muy posible que haya que pagar ganancias por este bono. Vamos a ir analizando con distintos actores este bono. Pero veamos algunos detalles. ¿Querés, Gaby? Sí, dale. Veamos algunos detalles que tienen que ver con el decreto y con el bono que anunció el Gobierno Nacional. Claro, y recordemos que esto, ¿cuál fue la génesis? Un pedido de la CGT, en principio, que se reunió con diferentes funcionarios nacionales y que después la iniciativa para pagar este bono de 5.000 pesos se fue atemperando de alguna manera con los pedidos de la UIA, que es la UIA, perdón, que es la Unión Industrial Argentina, y la CAME, que es la Confederación de la Mediana Empresa, ¿no? Sí, así es. Entonces, se fue flexibilizando hasta tener quizás algunos puntos un poco claros, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo menos. Y que hacen generar, por supuesto, expectativas en muchos sectores, pero también algunos interrogantes. Sí, bueno, el bono va a ser una asignación no remunerativa, que esto quiere decir que no va a integrar el salario de manera plena, o sea, no integra el salario, va a aparecer como un ítem aparte y no va a quedar allí, integrando el bruto. Bien. Sí, y que va a ser en dos tramos, 50% con los salarios de noviembre, que se va a pagar en diciembre, y el 50% restante con los salarios de enero, que va a pagarse en febrero, que además también tiene particularidad, eso. Exactamente, porque hay una salvedad, dado que en uno de los artículos de este decreto, se establece que las empresas pueden establecer más cuotas o incluso dar los aumentos a cuenta de arreglos salariales y de recomposiciones. Claro, claro, tiene muchas salvedades el decreto, ¿no? Claro, sí, por eso se hace tan complejo, me parece, ¿no? Tiene muchas salvedades, además también, además de todas las excepciones que se plantean, a mí me llamó la atención, después vamos a hablar de eso, vamos a ver si viene el contador, que ya está acá en nuestros estudios, ya lo vamos a saludar, al contador Agustín Zepa, pero a mí me llamó particularmente la atención el artículo 4 del decreto. No me digas, ¿qué dice? Pero ya después vamos a hablar de eso. Bien, y también... Hay excepciones. Claro, exactamente, por ejemplo, cuando la prestación de servicios fuera inferior a la jornada legal o convencional, los trabajadores van a percibir la asignación de forma proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ser de 5 mil pesos. Claro, pero ¿qué quiere decir? O sea, si la jornada no es la habitual que ponele, sería de 8 horas. Claro, si vos trabajas 3 horas, por ejemplo. Claro, no cobrarías el pleno de los 5 mil de este bono, sino un proporcional a la cantidad de horas que trabajas. Y bueno, aquí también hablábamos del tema de las cuotas, ¿no? Que si bien en términos generales habilita dos partes, también las empresas van a poder fragmentar más o espaciar más los pagos, ¿no? Y ese punto que sigue era el que yo te decía que me genera, que deja, creo, no sé si para bien o para mal. A ver, se faculta a las empresas y gremios para que se compute este monto a cuenta de las revisiones y los aumentos acordados en la negociación paritaria de este año. Claro, por eso... Es complicado, sí. Yo no sé si es para bien o para mal eso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque una interpretación es, si había algún tipo de cláusula del estilo gatillo, en la negociación gremio-empresa podrían decir estos 5 mil compensa el porcentaje que le faltaría para llegar a lo que fue la inflación. Exacto. Eso podría entenderse, entonces quedamos a cero para la negociación del año que viene. O podrían decir el año próximo ya te di adelantado y no me pidas ahora ninguna compensación por antes o un porcentaje mayor en 2019. Me parece a mí que va a generar la falta de precisiones con ese artículo, creo que abre demasiadas interpretaciones. Me parece, ¿no? ¿Y querés que te cuente qué pasa en la provincia con el bono? A ver, ¿qué pasa? Mira, en primer lugar nosotros tuvimos acá en el piso al ministro de Gobierno, Regino Amado, que es el que lleva adelante las conversaciones con los gremios estatales, ¿no? Sí. El ministro dijo que había sido una medida inconsulta y que no estaba prevista por esa situación en el presupuesto de la provincia. Sí. Había también remarcado que como tenía la cláusula de gatillo, que es esta que voy a decir, que se ata a la inflación, había habido ajustes para los empleados, que no eran los suficientes, por supuesto, pero que se mantenían de alguna manera la situación. Sí. El gobernador llegó ayer a la provincia después de su gira internacional y ahí, de alguna manera, también dejó entrever que no se va a pagar un bono en la provincia por esta cláusula de gatillo, ¿no? Dijo que era una medida espasmódica, que era mejor la cláusula de gatillo y que muchas provincias estaban analizando incluirla ahora en nuevos acuerdos, que este bono dado por la Nación, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. A ver, una placa más. A ver. Más detalles. ¿Quiénes lo van a cobrar? A ver, Gaby, ¿quiénes? Todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado. Pero no todos. Bueno, claro, no todos. Recordemos que ayer una consultora dio a conocer que el 50% de los asalariados nada más podrían acceder de acuerdo a sus estimaciones. ¿Quiénes están excluidos? Los trabajadores del sector público... Provincial y municipal, en principio, ¿no? Sí, sí. Los nacionales hay por un decreto, están incluidos, supuestamente, según el anuncio nacional. Pero hay algunas reparticiones nacionales, claro. Y los trabajadores rurales y el personal doméstico. Cosa que también me resulta muy extraño. Bueno, jubilados también, pensionados, todo lo que habíamos mencionado en otras oportunidades, que van a tener un ajuste ya previsto en diciembre, ¿no? Bueno, pocas precisiones, por lo menos para mi gusto. Bueno, pues, vamos a ver. 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 Gracias.